A ver, una vez más, ¿a dónde vamos? A Estados Unidos. ¿Y qué está haciendo Brasil con nosotros? Vamos a jugar la Copa América 2024. ¿Y Ecuador a qué viene? Para tratar de ganar. ¿Y por qué voy yo? Los cuatro somos candidatos a salir campeón de esta Copa. ¿Y por qué vienen los de CONCACAF? Porque no estaba México para cuidarlos. ¿Y por qué viene México? Porque Chile no quería venir solo. Oh, bueno, entonces así sí. Brasil, ¿soy mejor que vos? En tus sueños. Eso ya lo veremos, güey. ¿Brasil, soy mejor que vos? Eso es, llévenla adentro. Despedite del mundo. Vamos a acabar con ella. Te equivocaste al enfrentar a la selección mexicana. Ahora acabaremos contigo. Disculpen. ¿Qué, qué, qué, qué querés? ¿Vas a enseñar a cómo ganar la Copa América? En realidad quería jugar en la selección mexicana de fútbol. Bienvenida. Bienvenida. Yo te dije que no vas a jugar ni un partido si no me decís tu nombre. ¡Ay, metené los huevos por acá con tu reglamento! Entrenamiento de la selección mexicana. Todavía no entiendo por qué los mexicanos tenemos tantos problemas con el muro. Si ahí está la puerta. Campo de tiro. No, 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 no. No te faltó Chile, te faltó Argentina. Resumen de Brasil versus Argentina. Brazucas a mi izquierda, brazucas a mi derecha y el reloj que avanzaba veloz y sin piedad. Y la defensa del equipo brazucas era impenetrable. ¡Pam, pam! Juegas por acá, juegas por allá y el dibuque atajaba un mano a mano. Mientras los que marcaban a Depol preparaban sus garras. Y ahí fue cuando Tamendi se enojó. ¡Ahí fue cuando hizo su golazo de cabeza! Y así Brasil perdió por primera vez por eliminatoria de local. ¡Ahí fue cuando sal! ¡Ahí fue cuando sal! ¡Ahí fue cuando sal!